Hola que tal amigos y amigas, yo me llamo Sebastián, soy cantautor de la música popular de los Reyes de Colombia Quiero decirles a todos mis amigos y a mis amigas que aquí fue donde yo nací Y estas veredas se llaman Vereda del Palmar, municipio de Salado Blanco Quiero decirles que aquí donde toda mi gente querida, Vereda del Palmar Donde me vieron nacer, aquí fue donde yo nací Y la verdad, me siento muy tranquilo, muy contento Que ojalá mi música siga expandiendo por todo Colombia Y la verdad que para mi es un orgullo, ojalá ser un representante de la música popular De aquí de la Vereda del Palmar Así que los invito a cada uno de ustedes a que vengan y conozcan a mi linda y hermosa Vereda del Palmar del municipio de Salado Blanco ¿Quién te habló? Sebastián, el cantautor, el de la música popular, el de los Reyes de Colombia El de los Reyes de Colombia Acá 받ó el análisis de la música